En una semana solucionaron fallas graves en la pared de agua que sacaron de servicio a la caldera de la unidad número 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes. Se coordinaron una serie de trabajos para realizar la reparación de esta avería y la reparación también de una avería por pérdida de hermeticidad de las paredes de la caldera que se venía desarrollando en días anteriores y tenía la unidad limitada a 100 meaguas. Especialistas de la empresa de mantenimiento a centrales eléctricas ENSE y de la termoeléctrica Cienfueguera realizaron además otros trabajos de mantenimiento en estos 7 días planificados. Además de hacer algunos mantenimientos preventivos al equipamiento, los equipos B de las unidades, a todos los equipos auxiliares de caldera, de turbina y de generador y eso se desarrolló satisfactoriamente. Tras la rutina de corrido de la turbina, este lunes a las 4 y 44 minutos de la tarde, la unidad 4 volvió a sincronizar al Sistema Electroenergético Nacional para generar los 130 megawatts disponibles. La planta número 3 de la termogeneradora se mantiene aportando estable 140 megawatts. En estos momentos, ambas unidades realizan la función de reguladoras de la frecuencia del sistema. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.